El video que vamos a hacer se llama Fibetanga, pero primero vamos a lubricar las articulaciones, ¿ya? Entonces comenzamos con el cuello aquí, aquí, eso, nos hablamos con la mano, uno, dos, tres, con la otra mano, güey, ahí, ya, para acá, para este lado. Ah, bien, ya, sí. Para allá, mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y cambiamos al otro lado, con la otra mano y la jalamos, eso. Jalamos, jalamos, eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora bajamos el cuello hacia abajo y miramos hacia abajo y nos jalamos la cabeza hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora hacia arriba, nos ponemos las dos manos hacia abajo de la mandíbula y hacemos presión hacia arriba, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora levantamos el brazo, uno, así, hacia arriba, ahora hace eso, hacia arriba, uno, baja, dos, hacia arriba, eso, hacia arriba, tres, bien arriba, eso, cuatro, una más, la última, cinco. Sin doblar los codos, así, recto, 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 hacia arriba, listo, ahora hacemos unas pequeñas rotaciones, así, hacemos rotar los hombros hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, eso, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora cambiamos hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como vamos a utilizar los brazos, vamos a flexionar y extender los codos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora empezamos con la muñeca, hacemos hacia arriba y hacia abajo, tirando las manos, tiramos, tiramos, hacia arriba, uno, así y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora hacia afuera, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora empezamos con los dedos, así doblamos los dedos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora el gordito lo tocamos con el más chiquito, así, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora empezamos con el torpe, con el tronco, hacemos uno, así nomás, tiramos de un lado, la mano en la cadera, eso, así a un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos y nos quedamos ahí, ve, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora agarrotamos, ve, miramos para acá atrás, hacia la derecha, miramos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda. Hacia la izquierda, y vamos, comenzamos así, miramos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso, izquierda, eso, muy bien. Ahí es la izquierda, para acá, miramos al otro, ahora comenzamos la cadera, nos poníamos así, en un círculo, veníamos la cadera. Dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora giramos hacia el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora intentamos alzar un poquito la pierna, hacia adelante, uno, eso, uno, despacio nomás, eso, uno, hasta ahí nomás, dos, ahí, tres, cuatro, cinco. Ahora cambiamos el otro pie, ahora a la izquierda, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, muy bien. Ahora comenzamos al puntita, si pueden hacer el puntita, eso, el puntita, uno, y regresamos al punto, eso. Levantamos uno, muy bien, dos, despacio nomás, solo un puntito y regresa. Tres, punta y regresa. Cuatro, punta y regresa. Cinco, punta y regresa. Muy bien. Ahora presionamos un poquito las rodillas. ¿Se puede agarrar las rodillas? Eso. La seccionamos uno, eso, y subimos, dos, eso, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Eso. Ahora vamos a empezar a calentar un poquito el cuerpo, ¿ya? Calentamos un poquito el cuerpo, ¿ya? Vamos a alzar los brazos, así, y damos una palmada y bajamos. Alzamos las plazas y damos una palmada. Ahí. Vamos arriba, una, eso, bajamos, dos, muy bien, tres, excelente, vamos, cuatro, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la última, siete. Ahora vamos a hacer marcha. ¿Sí? Vamos a marchar. Uno, dos, tres, cuatro. Así, vamos, muy bien. Dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 trece, catorce, la última, quince. Muy bien. Ya estamos listos para la primera actividad. Listo. La primera actividad que vamos a realizar el día de hoy se llama la actividad parecida a la petanga. La petanga se trata de lanzar la bolilla, la bola, cerca de la otra bola que está a una distancia. Listo. Como tenemos aquí los conos, ustedes van a lanzar un disco cerca de ese disco que está allá. Lo pongamos detrás de los conos ahí. Lo pongamos. Yo vengo y me toca lanzar y lanzo con la mano izquierda cerca del cono. Lo más cerca posible que está del otro disco, ¿ya? Sí, la mano izquierda y también lo hago con la mano derecha. Lanzo cerca del disco, lo más cerca posible que pueda, ¿ya? Cada uno va a tener cinco intentos, ¿ya? Vamos a empezar. Señora María, venga. Venga, lista. Vamos a empezar con la mano izquierda, ¿ya? No, con la derecha, ¿ya? Empecemos con la derecha. Lanzar cerca del disco, ¿listo? Vaya. Muy bien, qué buen tiro. Vamos, otro. Eso. Casi más cerca, más cerca. La última, la última. La última con la derecha. Ese salió muy bien. Excelente. Ahora vamos con la mano izquierda. ¿Verdad? La mano izquierda. Vamos. Cerca de ese disco. Vaya. Bien. Uy, salió muy lejos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a otro intento. Vamos, vamos más lejos. Ese salió perfecto. Vamos al último. Vamos. Uy, salió muy lejos. Muy bien. Ahora le toca a la señora Juana. María. Vamos a ver, a ver qué señora Juana. Ahí está. Cerca del disco de ahí. Cerca. Vamos, cerca, cerca. Muy cerca. Con la mano derecha. Sí, vamos. Lanzar. Eso. Ay, muy bien. Salió muy cerca. Segundo. Con la derecha. Muy bien. Muy bien. Vamos. La tercera. Ese intento. ¿Vale? Ah, muy bien. Vamos. Todito no ha salido de un lado. Vamos. Ahora vamos con la mano izquierda. Espacio. Eso. Con sutileza. Sutileza. Vamos. Otra vez. Sí. Él ya tiene. El último intento. El último sí sale. Vamos, vamos. Allá. Ahí. Ahí salió muy cerca. Muy bien. De eso se trata la actividad. Ahora vamos a hacer una variante del juego que hicimos ahora. Ahora lo único que hay que hacer es lanzar ahora dentro del tacho que está ahí. Van a tener cinco intentos. Una con la mano derecha y la otra con la mano izquierda. ¿Qué tiene que hacer, ve? Lanzarla allá adentro. Nada más. ¿Ya? Quien logra entrarla, las cinco van. ¿Listo? Yo le voy a pasar la pelota y vamos a empezar con la señora María. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos, señora María. Uy. Muy cerca. Vamos. La segunda. Dale. Segundo intento. Con la izquierda. Con una mano. Uy. Pegó palo. Vamos. Una más chiquita. Tres. Uy. Vamos, vamos. Tercera. Vamos. A ver si yo tengo tiempo, oye. Uy. Un poquito. La última, ¿verdad? La vez y ya vamos. Bien. Eso salió. Muy bien. Vamos a ver la otra. Otra variante que vamos a hacer de nuevo es que vamos a utilizar un matrimonio un poco más pesado, como este balón de aquí. Y vamos a intentar entrarlo otra vez al cono. Con los discos. Ya. El balón y los aros los vamos a intentar meter aquí adentro, ¿ya? Primero intentamos con el balón, ¿ya? ¿Y el aro cómo es? El aro tiene que lanzarlo así, pero yo tengo que darle vuelta al lado. Ahí. Ahí. Muy bien. Listo. Vamos a empezar. La mano derecha, a ver si puede. Está un poquito más lejos así. Ahí. Listo. Lance más fuerte. Uh. Uh. Muy bien. Vamos con la otra. Segundo intento. Con la mano izquierda. Con la izquierda. Lance. Uh. Muy, muy bien. Vamos ahora a intentar con los discos. Con los aros que diga. ¿Viste? Sí. Así, ¿ves? Ahí. Guardo y lanzo. Eso. Muy bien, Lance. Vamos a la segunda. Vamos. Muy bien. Ahora vamos con la otra mano. Venga. Este estuvo muy cerca. Vamos. La última. Muy bien. Vamos ahora a la señora Juana. Ahora mira. Tiene que hacer dos lanzamientos de balón. Vamos. Balón de fútbol un poco más pesado. Juan. Más lejos. Lánsela con fuerza. Vamos. Dos misión viola con la mamá. Con una. Con una. Con una. Vamos a ver si fue con una. Bien. Salió muy cerca. Ahora con la otra mano. Con la izquierda. Esta mano peor mensa. Vamos, vamos. Si puede, si puede. Uh. Sí vio como que piste. Piquito. Todo es lo que se cayó el touch. Ahora con los discos. Vamos. Uh. Por poquito. Ahora vamos al otro. Lánsele, lánsele. Muy bien. Muy cerca. Buen lanzamiento. Puerza. Vamos. Ahora con la otra mano. Con la mano izquierda. Viste la mano. Viste. Eso. Vamos, vamos. Buen lanzamiento. Muy bien. Eso. Muy bien. Mucha fuerza. Bravo. Esa es la última actividad. Mucha fuerza todavía. Listo. La siguiente actividad que vamos a realizar se llama carrera de globo. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que ustedes tienen que llevar este globo. Así. Llevándolo por el camino de los obstáculos. Por todo. Este camino. Sin tocar ni un obstáculo. Ni uno. Si toca. Regresa a la línea de salida. ¿Ya? Tiene que llegar hasta esta parte. Hasta aquí. ¿Ves? Una vez que llega aquí. Terminó el camino. ¿Ya? Estamos claros, ¿verdad? Sí. Listo. Vamos a empezar con la señora Juanita. ¿Ya? Ella va a empezar. Tres. Dos. Uno. Tres. 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 Llegalo. Vaya, vaya. Eso. Ni tocar los obstáculos. Cuidado, toca. Cuidado, toca, señora Juanita. Cuidado. Cuidado, toca. Cuidado, cuidado. Cuidado, toca. Se toca, pierde. Vamos, llegue, llegue. Ya le falta poquito. Muy bien. Ahora regrese. Se regrese. Se dele, dele. Vamos. Camine. Cuidado. Cuidadito. Cuidado con tocarme un obstáculo. Cuidado. Si toca vuelve a caminar otra vez. Cuidado. 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 Cuidado con el cono. Bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer la señora María. Lista. Preparada. Lista. Así mismo. Vida y vuelta. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien. Cuidado. Cuidado. Pisa. Cuidado. Se le mueve el ojito. Ella. Muy bien. Milidosa. Muy bien. Ahora otra vez. Regrese. Cuidado. 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 Ya se lo paso. Aquí está. No lo salte. Téngale la mano. Eso. Ahí. Eso. Eso. Muy bien. Cuidado. Cuidadito. Cuidado el ojito. Muy bien. Muy bien. Sí. Por cierto. La siguiente variante significa que usted tiene que avanzar. Aquí hay dos metros de distancia. ¿Verdad? Usted tiene que lanzar el balón. Acierta o no. Usted tiene que agarrar al balón. Y por su balón. Agarra. Y se regresa a su. ¿Pero este? A su punto de salida. ¿Ya? Este. Sí. Este balón. Ya. Este való de aquí. Y esta ahí. Y tiene que meterle aquí en las dos distancias, si no mete, igual viene agarrando, si viene aquí, eso señora, y tiene que regresar a ver el balón acá, eso, nada más, nada más, listo, ya, vamos a hacer la primera, vamos, tres, dos, muy bien, vaya por su balón, vaya, señora, va a ganar, eso, muy bien, corra, corra, antes que se le vaya, ya, 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 lista, vaya, con la mano derecha, lancen, si, dele, muy bien, uno, vamos, la derecha, si, dos, eso, vamos, tres, cuatro, dos, las cuantas que salieron, la última, eso, muy bien, ahora va a hacer la señora, vamos, con la mano derecha y con la mano izquierda, empiece con la mano derecha, venga, póngase aquí, pójase aquí, lista, tres, dos, muy bien, vamos, la segunda, eso, dos, vamos, vamos, tres, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pegó palito, la última, cuatro, ahí salió, muy bien, y la última, falta una, falta una, ahí está, aquí está, lancen, por poquito, muy bien, eso se trató la primera variante, ahora es con la una, ajá, ahora hay que cortar la variante, la variante va a ser que ahora tiene que hacer cinco botes hasta llegar, se disminuyó el camino a cinco metros nomás, va a tener que ir así, ve, coge el balón y lo botea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y llegando a la meta, sin tocar ninguno de los obstáculos, eso sí, muy bien, muy bien, está claro, ya, vamos, entonces sí puede, vamos, dele rebotando, besa, uno, solo son cinco botes, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, muy bien, ahora vamos, la señora Juana, al final, topo, vamos, vamos, a ver, de aquí comience, de aquí comience, vamos, dele, vamos, vamos, uno, muy bien, dos, tres, cuatro, 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 cinco, muy bien, el de yapa, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, señora Juana, con llapa, con llapa, señora Juana, listo, hay que aceptar, venga, lista, tres, dos, uno, uy, por poquito, vaya, vaya, por el balón, vaya, corra, corra, no se me vayan lejos, no se me vayan lejos, ya, muy bien, vaya, corra su balón y regresa a su posición inicial, eso, ahora agarrala acá, tiene que regresar acá, muy bien, eso, con todo el ánimo, excelente, muy bien, esa ha sido la actividad, ya, 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 ya. Gracias.